¡Suscríbete! 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 ¡Dale, fonts! ¡Fuérrez! ¡Nico! 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 ¡Ey, Pancho! ¡Te quedo en la espalda, Pancho! ¡Apucado! 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 ¡Bien! 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 ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Atacalo! ¡Tírate la larga! ¡Tírate la larga! ¡Adentro al área! ¡Marcá! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos, muchachos, vamos! Correcto, correcto. ¿Toco, cómo está? ¿Toco? ¿Está bien? ¡Santi, Santi, Santi! ¡Como marca! ¡Santi, Santi! ¡Fuerte! ¡Santi, Santi! ¡Fuerte! ¡Toco, baneca! ¡Toco, acá! ¡Bien, bien! ¡Ey! ¡Esta es la hora!